Música Amados aticanistas, si hay un vídeo porteril que nos encanta, es el de los looks de las royals, más en concreto de la royal nacional española que es doña Leticia, reina consorte del rey Felipe VI, que como todo mortal evoluciona con la moda del momento y doña Leticia precisamente es de las que no duda en vestirse de tendencias sean las que sean, no es la única, por supuesto, ya que tener estilo resulta ser una especie de don, aunque también se aprende y facilidades desde luego tienen las royals. Pero hay un acto, queridos amigos, anual en España que está a punto de celebrarse el próximo día 6 de este enero, que es la Pascua Militar y para simplificar se trata de un acto institucional que tiene como protagonistas al colectivo militar, por lo que se traduce en un acto de liturgia castrense en el que hay más figuras fundamentales como su majestad el rey de España, don Felipe VI, por supuesto la reina Leticia y también el presidente del gobierno de turno, entre otros ministros. Y este año, y sin entrar más en detalles, se presenta un poquito raruno el evento, como raruna está haciendo la travesía política española, pero hasta aquí con este temita. Así que entonces, queridos amigos, amados porteros y porteras del mundo, coma uníos, esa es la frase, vamos a la cuestión estilística que nos ocupa y echemos otro vistacito un año más a los looks que eligen nuestra prota ticanista por excelencia, Leticia de Borbón, reina consorte de España. Y sobriedad, 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 es la categoría que ha devenido a lo largo de estos años, queridos amigos, porque si hubo algo de glamour en tiempos de la administración anterior de los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, pues se ha perdido completamente. Y dices, no mira Mari, sigue habiendo glamour, mira que faldas de cierto pelo, digo perdón, de terciopelo. Ah, pues sí, tienes razón Mari, ¿quién se pone un terciopelo para lavar el coche o salir al parque con los niños? Pues nadie, el terciopelo es moda y es tejido de fiesta, de liturgia, de oropel y hasta el príncipe Guillermo de Cambridge tiene una chaqueta de terciopelo verde que le queda de looks. Ah, claro, 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 lo retiro, vale, perfecto. Y los bordados y los largos de falda de ceremonia, Mari, ¿lo ves? Pues no le rebajes categoría a los looks de la Pascua Militar porque lo que tienes es envidia. Ah, claro, sí, de posar en medio del patio de armas de palacio y sin plumíferos, sí, me mata la envidia, Mari. Ya te lo juro, my friend. Bueno, sí, doña Sofía se pintaba las uñas en 2014 y doña Leticia estaba ojiplática preguntándose a sí misma si esa manicura era una moda arcaica griega o si sus nietos, los Marichalar o los Urdangarín, por supuesto, no su Leonor ni su Sofía, of course, le habrían gastado una broma a su abuela la reina. Madre, ¿qué le llaman ahora? Qué tiempo es verdad que hasta llegaron a reírse juntas alguna vez. Para que veas, se fue acartonando su relación hasta parecer enemigas. ¡Qué fuerte! La escenita de nueras y suegras de toda la vida, pero delante de todo el mundo y como retransmitido por el Festival de Eurovisión. ¡Qué maxi-error! Bueno, Bloom, olvida eso, que ya es historia, ¿ok? Porque en 2020 ya nadie lo va a recordar. No, no, nadie, nadie, absolutamente nadie. Y, ah, vale, bueno, pues lo dejo. Pero es cierto que Doña Leticia se ha hecho mucho más recta y mucho más perfecta, ¿verdad? Eso desde luego. Hay quien dice que parece mayor o que en las Pascuas militares se viste de más mayor para no ofender o no parecer frívola. Y de ahí lo del moño a la Leticia Style. ¡Ah, pues es verdad! Ya te entiendo. Bueno, ¿y qué más? Pues que el modeli del año pasado era espantoso. El más raruno, antiglamur, gris, rectilíneo y rancio de todos ellos. No me digas. Pues sí, la verdad es que yo creo que voy a estar de acuerdo contigo. Pero igual este año sorprende y sale con otro modeli más gris y rectilíneo que incluye a Escafandra para no morirse de frío en la esplanada de armas del Palacio Real. Que en enero, Marí, Madrid nos cruje de frío, Cari. Pues sí, la verdad es que sí. Pues tenemos que esperar tres días. Pues hija, si España espera un gobierno no sé cuántos meses, nosotras podemos esperar tres días, digo yo. ¡Ah! Ahí te de toda la razón, amiga íntima. ¡Qué gracia tiene la jodía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!